Poco antes del comienzo se develó la incógnita. Es que con una espectacular presentación olímpica se dio inicio a la noche de básquetbol. Cuatro pantallas orientadas a las tribunas proyectaron distintos momentos de las dos finales anteriores hasta que, uno a uno, empezaron a salir los jugadores y en esas pantallas, sus números e imágenes se mostraron gigantes. Algo nunca visto en nuestro medio que fue, sin dudas, la gran atracción de la noche en el Palacio Peñero. Luego, la pelota arriba. Malvin y Truvile empezaron a jugar la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El equipo de Pablo López salió con todo en los primeros 10, imprimiendo velocidad y gol, tanto desde afuera como abajo del sexto. Los triples de Mazzarino, el gol de Calfani y Wiston, más la dura marca, colocaban una máxima de 14 para los azules de la playa. Truvile empezó jugando bien con Colmenares, pero luego se quedó. Malvin arriba por 23 a 10. En el segundo, la gran figura fue Matías Calfani. Nadie podía con el artiguense que aportaba gol y marca. Y no solo eso, porque otra vez el recurso desde afuera apareció. Mazzarino y Fernando Martínez ensanchaban la diferencia a 16. Pero Truvile empezó a marcar fuerte y encontró goles de corrida del Pepo Vidal y asistencia de este para el triple de Romero y esto, más alguna pelota perdida por Malvin, hicieron que se pusiera a 8. Finalmente por 11, ganaba el vigente campeón al cabo del segundo cuarto. El tercer periodo fue cambiando. Malvin sacó 14 y luego Truvile se vino. La reacción roja estuvo cimentada en los triples de Bascu y Vidal, pero el azul. Logró encontrar cuatro puntos rápidos de Newson, un triple de Martínez, buenos minutos de Winston, más una bola de afuera de Superbiel para abrir 16. Ni bien empezó el último, Malvin sacó más ventaja. Abrió 23 de diferencia, que fue lapidario para los de Álvaro Tito. Malvin venció a Truvile por 77 a 54. Dio vuelta a las finales, se puso 2 a 1 y el sábado jugará el cuarto partido. Los goleadores fueron Winston con 17, 7 rebotes y 5 asistencias. Matías Calfani, el mejor de la cancha, que encestó 16 puntos, más 7 rebotes y 5 tapas y 14 para el Rey News. En Truvile, 12 para Young y 11 para Santiago Vidal.